Gracias por permanecer en la señal de Canal 13 Guadalajara cuando son las 7 con 35. Nosotros continuamos con más información en el Noti 13 de la mañana. Y mire, preparan la tercera edición del Premio Jalisco al Emprendimiento, que galardonará con 170 mil pesos a los ganadores de las cuatro categorías. La máxima distinción que otorga el gobierno del estado a las personas por sus ideas, empresas o emprendimientos ya prepara la tercera edición del Premio Jalisco al Emprendimiento. Su principal objetivo es estimular y fomentar la generación de empresas, impulsar y reconocer a emprendedores jaliscienses. El emprendimiento deberá de tener, como mínimo, dos años y máximo 10 años de antigüedad. Existen cuatro categorías. Cada una de las categorías tendrá un premio al ganador de 170 mil pesos. Y eso será el reconocimiento, además de lo que ya había comentado, pues de que tengas la exposición, pueda tener acceso a eventos VIP, las mentorías, etc. Las categorías participantes son Emprendimiento de alto impacto, Emprendedora destacada, Emprendimiento tradicional y Emprendimiento en pro de la integridad y responsabilidad social. Para todos aquellos que deseen participar, deberán realizar su registro a través de la página web La fecha límite es el 17 de mayo. Para esta edición 2024 se estima que incremente el número de participantes, ya que el año pasado se inscribieron 96 competidores. Con imágenes de Johnny López, Anaí Camacho, Noti13. Y para platicarnos acerca de este tema, el tercer premio al emprendimiento de Jalisco se encuentra con nosotros Nora Martín Galindo, directora general de Innovación y Desarrollo Empresarial y Social de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Bienvenida, Nora Martín. Muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias, Andrea. Gracias por invitarme. Es la tercera edición. ¿Qué aspectos se toman en cuenta y quién puede participar en este premio Jalisco al emprendimiento? Claro, mira, es la tercera edición. Justo los que pueden participar son todos aquellos emprendedores que lo que buscan es potenciar un emprendimiento innovador, disruptivo, que han hecho la diferencia en el Estado y que lo han hecho de una manera escalable, muy importante y a un crecimiento continuo y cotidiano. Entonces, estamos buscando a todos aquellos emprendedores jaliscienses o que estén residiendo en el Estado de Jalisco, que el impacto esté en Jalisco, que por supuesto queremos reconocer ese empuje, ese arrojo. Son empresas y emprendimientos que ya están siendo rentables, eso es bien importante. En algún otro momento también premiamos las ideas o las etapas tempranas, pero hoy lo que premiamos es estas ideas que ya están siendo un éxito, que han funcionado, que ya tuvieron esta prueba del ácido y que van en un constante crecimiento. Que ya no sean proyectos, sino una realidad. Claro, que ya sean una realidad, que ya sean un referente que pueda inspirar a todos los jaliscienses, a todos los emprendedores, a que por supuesto cada vez tengamos más emprendedores en todas las categorías que estamos premiando. También, Nora, me gustaría si nos puedes ayudar a detallar un poco las áreas que se van a premiar, para que la gente sepa en qué rubro se puede inscribir. Sí, por supuesto. Son cuatro categorías. La primera es la categoría de alto impacto. Alto impacto nos referimos a aquellos emprendimientos que sean disruptivos, innovadores, que tengan un componente tecnológico o científico. Aquellos que propiamente pueden escalar a nivel global muy rápido. Estas categorías, tienes que tener, todas las categorías, esto es bien importante, tienen que tener un mínimo de dos años de haberse constituido o de haber empezado su emprendimiento y un máximo diez. Estamos premiando esta etapa, no ya cuando eres un emprendedor consolidado o un empresario consolidado, sino esta etapa de arrojo, de emprendimiento, en el que por supuesto también ya está siendo exitoso tu emprendimiento. Entonces, todos tienen que ser jaliscienses o habitar en el estado de Jalisco o tener el impacto en Jalisco, tener un mínimo de dos años, máximo diez. Y por supuesto, estas categorías, la de alto impacto, tiene que ser ese componente disruptivo, innovador, que por supuesto también nos pueda demostrar una escalabilidad significativa. ¿Qué tanto ha contribuido, sí, el tema de Talentland, donde se gestan este tipo de proyectos con las características que tú nos mencionas y que de alguna manera ha servido como punta de lanza en materia de innovación, ciencia y tecnología? Mucho. La verdad es que la plataforma de Talentland es cultura de innovación en todos los sentidos y para todas las ramas y todos los sectores. Entonces, ahí es un gran semillero, es un gran momento para abrir la mente a la innovación y al emprendimiento de todos aquellos que a veces tenían en su mente a lo mejor no emprender y meterse a un trabajo que también es muy bueno, pero que entonces encuentran el arrojo, encuentran las tendencias, encuentran hacia dónde queremos ir. Y además el estado propiamente ha impulsado muchísimo desde hace muchos años esta parte de emprender, ¿no? Y la parte científica, tecnológica, de innovación, es la que también estamos buscando que el ecosistema cada vez esté más maduro y más sólido y tengamos más emprendimientos de alto impacto que nos estén representando a nivel internacional. Entonces, esta categoría es muy importante. También tenemos la categoría de emprendimiento tradicional. Son todos aquellos sectores en los cuales ya somos muy fuertes como estado y que no precisamente tienen un componente o base científica o tecnológica, pero que sí tienen componentes innovadores dentro de su propio negocio, ¿no? Cualquier sector, mueblero, joya, manufactura, servicios en general, pero que sí le pongas este componente que haga la diferencia al modelo. Y que también a todos es bien importante, estamos buscando también que tengan una responsabilidad social. Esta parte que también no nada más es rentable, sino que también impacta positivamente a la sociedad. Entonces, este es el emprendimiento tradicional. Por supuesto, estamos premiando a la emprendedora destacada. Aquí es muy importante decirlo. La verdad es que hay todavía una brecha importante entre el emprendimiento femenino y el emprendimiento masculino. Y lo que queremos es acortar esa brecha. Hay grandes emprendedoras. Queremos potencializar muchísimo más a que cada vez seamos más. Si bien venimos en una curva interesante de crecimiento, pues queremos impulsar a que cada vez tengamos más emprendedoras. Entonces, quiero tener a esa, pues, rockstar o esta persona que invita a que emprendamos, que sea un referente a seguir y de admiración. Entonces, hay muchísimas emprendedoras talentosas en el Estado que queremos visibilizarlas. Y por último, tenemos una categoría de emprendimiento en pro de la integridad y responsabilidad social. La verdad es que también estamos muy comprometidos en generar estas empresas íntegras, en el que no nada más sea un componente económico, sino social y medioambiental. Entonces, además de que estés siendo rentable, que tengas toda esta integralidad. Entonces, es la cuarta categoría. Y en cada una de ellas, pues, debes de decidir en cuál de ellas quieres participar. Esto es bien importante. En la cual, digamos que tus características se embonan perfectamente para que sea en la cual participas. ¿Cómo va el proceso de registro? Es decir, ¿todavía hay tiempo para que la gente se pueda inscribir y poder participar en este premio? Sí. La convocatoria se cierra el 17 de mayo. Yo lo que les pido siempre a todos los emprendedores es que no nos esperemos al último. La verdad es que es muy sencillo el registro. Las convocatorias están visibles en la página de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, también en la página de la SEDECO, así como de la Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo Económico. Las pueden encontrar. Hay que registrarse. Ahí está el link de registro. Es muy sencillo la forma en la que te registras. Te estamos preguntando, o sea, ¿quién eres? ¿Cuál es tu emprendimiento? ¿Cuántos años tienes funcionando? Y que nos presentes un, le llamamos Pitch Deck, o es una hoja en la cual nos presentas todo tu modelo de negocio. Que esa es la primera parte, ¿no? Pero esa es la que se cierra el 17 de mayo. Entonces, sí es bien importante que no nos esperemos al último, que entreemos a la página, que veamos el cuestionario, porque además es tu carta de presentación. O sea, el pitch que nos presentes o que nos subas a la plataforma va a ser la que de alguna manera nos permite visibilizar si estás dentro de la categoría correcta. Entonces, lo esperamos. Muy bien, Nora. Por último, nos queda poco tiempo. ¿Por quiénes estarán conformados este jurado calificado? Muy buena pregunta. Son tres fases de evaluación. La primera es esta fase en la que cumples con los requisitos que estamos pidiendo en la convocatoria, ¿no? Esta parte de requisitos legales y que encajes en la categoría correspondiente. Y esa parte la hace la Comisión del Premio al Emprendimiento, es la que determina, y digo, con un equipo legal que determina que estamos cumpliendo. La segunda parte es una etapa de pitch, en la cual te vas a presentar a hacer un pitch de tres minutos ante expertos en cada categoría. Obviamente no somos nosotros, son gente externa, son catedráticos, son empresarios, son gente de la sociedad que la verdad ha sido distinguida ya con un reconocimiento público y que es importante en la categoría en la cual nosotros estamos evaluando. Va a ser una evaluación muy transparente. En la convocatoria vienen también los criterios de evaluación y al final de ahí va a salir una eterna. Los tres mejores de cada categoría pasan a la tercera etapa que ya es el Consejo de Fomento al Emprendimiento, el que va a determinar quién es el ganador en base a las evaluaciones adquiridas por las personas expertas. Nora, Martín, Galindo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos acaba el tiempo, pero tenemos mucha más información en OT13 de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ya regresamos.